El alcalde municipal Luis Roberto González Peñalosa, acompañado por el secretario de Infraestructura, visitó la obra de pavimentación de la calle décima. Veamos el informe. Las autoridades municipales representadas por el alcalde Luis Roberto González Peñalosa y el secretario de Infraestructura Juan Francisco Párraga, realizaron una visita de verificación de obra en la pavimentación de la calle décima en el tramo comprendido entre el ingreso a la Reserva 12 y el Salón Comunal de la Urbanización El Mirador, con una extensión aproximada de 170 metros. Avanzamos en la pavimentación de la calle 10, un primer tramo que hemos definido entre la parte posterior a la iglesia y el ingreso a la urbanización de la Reserva y una segunda tramo de intervención que estamos trabajando actualmente que tiene que ver con cerca de 170 metros que estamos interviniendo desde la Reserva hasta la urbanización El Mirador, exactamente frente al Salón Comunal. En esta zona hemos logrado conformar la vía en un ancho de 6 metros, con el urbanismo completo, con unos senderos peatonales de 2.5 metros en uno de los costados y en el otro completando hasta las materas del urbanismo existente, incluyéndose en este tramo también una bahía de parqueo para 12 vehículos que estará destinada exclusivamente para el uso de los habitantes de la Organización El Mirador. Atendiendo las solicitudes de la comunidad, se hizo un comité de obra donde se logró redefinir la longitud de esta obra. Así es, atendimos solicitudes de la comunidad, obviamente necesidades identificadas, buscamos optimizar el diseño de este proyecto y de esta manera poder aumentar el alcance del mismo en un metraje considerable, fueron algo más de 100 metros de pavimento, más urbanismo que se llevó a cabo en este proyecto, optimizando, reitero, esos recursos con que estaban reajustando algunos temas de diseño que nos han permitido en esta oportunidad dejar plenamente pavimentado tanto el ingreso a la Reserva 12 como también a la urbanización El Mirador, conformarles, reitero, una bahía de parqueo para la urbanización que no contaban con ella y entregar todo el urbanismo de esta zona hasta el Salón Comunal del Mirador, totalmente nuevo, totalmente moderno y con todos los parámetros de diseño que permitan la movilidad peatonal con continuidad y sin barreras que puedan afectar el desplazamiento. La firma contratista dio a conocer que aproximadamente en un mes se estará habilitando la obra y se colocará al servicio de la comunidad de este importante sector. Así es, esta semana estamos colocando la primera capa asfáltica en el tramo de vía entre la Reserva y El Mirador en los 170 metros y estaremos la próxima semana colocando la segunda capa o la de rodadura o acabado final del asfalto y nos concentraremos ya en las labores de urbanismo en todo lo que tiene que ver con la construcción de andenes que es lo que nos hace falta para estar entregando esta obra terminada, esperamos, hacia mediados del mes de agosto. Así es, un proyecto que en su alcance total llevará a cabo la pavimentación de 513 metros lineales de vía en un ancho de 6 metros en promedio con andenes en adoquín en anchos promedios entre 2,5, 2 y 1 metros según las zonas, una bahía de parqueo para 12 vehículos y con todas las características también de señalización que se estarán colocando al finalizar la obra tanto horizontal como vertical que nos permitan entregar una de las mejores vías de nuestro municipio a este sector que consolida algo más de mil familias que habitan en el sector.